La vida se puede encontrar en algunos de los ambientes más extremos del planeta Tierra. En las profundidades del océano, algunos gusanos tubulares encuentran su hogar dentro de ventilas hidrotermales tóxicas. Y en aguas termales suficientemente ácidas como para disolver metal, se pueden encontrar microorganismos pasando el rato. Y si te preguntas cómo sabemos estas cosas, es porque hay biólogos que han estado ahí. La biología es el estudio de la vida, desde las setas hasta las mantarrayas. Hoy vamos a girar el microscopio, darle vuelta a esos binoculares y mirar detrás de la cortina para conocer a uno de los seres vivos más interesantes. Las personas que se dedican a la biología. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. A pesar de que como se categoriza y se entiende la vida es bastante complejo, el campo de la biología está abierto a todo el mundo. A la gente que le gusta la matemática, o los insectos, o la naturaleza, o incluso el diseño. A medida que la biología crece como campo de estudio, se requieren diferentes tipos de personas para que contribuyan a la investigación y a los descubrimientos. Puedes decir que necesitamos diversidad en el campo de la biología, tanto como necesitamos diversidad en la naturaleza. Y es verdad que algunos biólogos se pueden encontrar esquivando géiseres o buceando las partes más profundas del océano en nombre de la ciencia. Pero no tienes que aventurarte a los lugares más extremos de la Tierra para encontrar a tu bióloga más cercana. En realidad, están más cerca de ti de lo que piensas. La biología toca la vida diaria de todo el mundo. La biología literalmente es nuestra vida en el día a día. Los procesos biológicos son el ingrediente secreto, pero en realidad no tan secreto del almuerzo que devoraste, de la medicina que te quitó el dolor de cabeza y del gato que dejó todo ese pelo en tu sofá. El hábitat de la persona que se dedica a la biología es donde quiera que surjan preguntas acerca de los procesos biológicos. Claro está que eso incluye islas lejanas y cuevas remotas, pero también incluye los salones de clase, los laboratorios y las oficinas médicas. Los biólogos están en los bosques y parques estatales y en la Secretaría de Medio Ambiente. Están en barcos y en maizales. Incluso están al borde de los rascacielos si los halcones peregrinos que están estudiando deciden que es un buen lugar para anidar. Porque cuando no puedes encontrar un acantilado, un edificio de 12 pisos cumple perfectamente la función. Muchos biólogos trabajan en institutos de investigación o universidades donde pueden combinar la investigación con dar clases. También se encuentran en museos, zoológicos y acuarios. Caminan por los pasillos de agencias gubernamentales donde se encargan de manejar recursos naturales, controlar la propagación de enfermedades en plantas y animales y estudiar los efectos de los aditivos alimentarios en nuestra comida, entre muchas otras cosas. Los biólogos también trabajan en compañías farmacéuticas investigando y probando medicamentos. Y en las empresas de dispositivos médicos donde desarrollan productos que facilitan el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Así que la próxima vez que estés buceando cerca de una ventila hidrotermal o simplemente paseando por tu barrio, mantén los ojos bien abiertos. Hay muchas oportunidades para preguntar ¿qué hace un buen biólogo como tú en un lugar como este? Aunque todos los biólogos comparten una profunda curiosidad sobre los procesos de la vida, sus especialidades dirigen el trabajo que hacen a diario. Incluso si los biólogos están trabajando con el mismo objetivo, digamos, la conservación del salmón salvaje, pueden hacer grandes aportes usando sus diferentes perspectivas. Para ayudarnos a entender las maneras en que se colabora en biología, vayamos al espacio mental. Bienvenidos a Biópolis, una ciudad pequeña con un gran río que la atraviesa. El salmón salvaje migra río arriba y río abajo, tal como lo ha hecho por miles de años, conectando con todos los seres vivientes en el ecosistema. Pero con Biópolis llegó la alteración del ecosistema. Todo, desde la construcción de nuevas represas hasta la contaminación urbana, ha contribuido al declive del salmón. Pero no te preocupes, todo tipo de biólogos han sido alertados. Empecemos por las afueras de Biópolis. Aquí vemos investigadores en el campo luciendo botas altas, repelente de insectos y sombreros enormes. La que está luchando con el salmón está revisando la boca en busca de una etiqueta que identifica dónde nació. Parece que el salmón está ganando. El otro está registrando datos de los insectos que se alimentan de los cadáveres del salmón. Él quiere entender cómo los peces proveen energía a otros seres vivos. Si seguimos el río hasta el centro de la ciudad, nos topamos con otra bióloga agachándose frente a un desagüe. ¿Habrá perdido algo? No, está haciendo trabajo de campo también, recopilando datos sobre productos químicos que vienen de las carreteras y terminan en arroyos donde nadan los salmones. Esas muestras viajarán al Instituto Científico del Salmón, donde trabajan docenas de otros biólogos. Ahí está la entomóloga, analizando datos sobre los insectos que recolectó su equipo. El genetista está ejecutando modelos informáticos para entender cómo cambia la diversidad genética del salmón en el tiempo. La ecóloga de poblaciones está trabajando arduamente en su computadora escribiendo conclusiones sobre cómo está cambiando el número de salmones. Y lo que ocurre en el laboratorio no se queda en el laboratorio. En el centro de convenciones, esta bióloga presenta sus hallazgos sobre un nuevo virus que afecta al salmón en la región. En el edificio de al lado, este equipo de biólogos se está reuniendo con líderes indígenas locales, personas expertas en salmón con quienes se asociarán en su próximo proyecto de investigación. Están planeando cómo trabajar juntos para conservar el salmón para las generaciones futuras. Gracias, Espacio Mental. Claro, las personas de biópolis son meramente ejemplos, pero hay miles de personas haciendo investigaciones súper importantes en la vida real. Stephanie Blair es un buen ejemplo de esto. Ella es estudiante de doctorado y pertenece a las comunidades inupíac y ochibue. Blair entendía de primera mano lo importante que es la especie de salmón regional para el sustento de las tribus y sabía el costo que tendría en la vida de las comunidades que dependen de él que hubiera menos salmón. En su investigación, Blair descubrió una sustancia tóxica en el agua que atravesaba zonas urbanas que resultaba en altas tasas de mortalidad. Ahora, otros equipos de científicos están usando la investigación de Blair para crear infraestructura que prevenga que la sustancia tóxica llegue a las rutas de agua urbanas. Sabemos que las personas que estudian biología lidian con todo tipo de información. su trabajo, ADN, pruebas de agua, números de organismos y mucho más. Y es por eso que los biólogos necesitan tener buena alfabetización de datos, ser expertos en analizar y entender patrones en sus observaciones. Esto significa mantener las cosas en orden. Estas personas tienen que planificar de antemano cómo recogerán los datos y dónde se guardarán. En las salidas de campo donde el clima es totalmente impredecible, hay investigadores que toman notas a mano en cuadernos impermeables. Pero cuando no está en riesgo perder sus datos en un aguacero, la mayoría dependen de sus computadoras para registrar sus observaciones, ya sea una hoja de cálculo o una base de datos en línea que se guarda automáticamente en la nube. Y la única observación que vale la pena es la que se hace de manera sistemática. Es decir, cada observación se tiene que registrar de la misma manera. Digamos que nuestra bióloga está midiendo salmones. Si a veces mide desde la punta del hocico hasta la mitad del ojo y otras veces desde la punta del hocico hasta el borde del ojo, esos datos no se pueden comparar entre sí. Ella tiene que seguir el mismo procedimiento cada vez. La repetición es la clave del juego cuando se está recolectando datos. Que un experimento sea válido depende de que los biólogos tengan un plan definido para recoger los datos. Los experimentos bien planificados pueden hacer una gran diferencia. Pongamos por ejemplo el científico George Washington Carver. Tal vez hayas escuchado de él ya que inventó múltiples usos para el cacahuate. Carver nació en el sur de los Estados Unidos y vivió bajo esclavitud desde niño hasta 1865 cuando fue abolida. Él vio de primera mano los retos de los agricultores pobres y estaba determinado a ayudarlos a través de su investigación científica. Así que Carver diseñó un experimento. Buscó el peor terreno posible para que coincidiera con las condiciones de los campos agrícolas más hambrientos de nutrientes en todo el sur estadounidense. En vez de usar fertilizantes caros experimentó plantando diferentes cultivos en diferentes momentos. Él observó como algunas plantas como el cacahuate, los guisantes y la soya restauran el nitrógeno que otras plantas le habían quitado al suelo. Él notó que al rotar estos cultivos podría hacer que el suelo volviera a ser fértil. Carver compartió ampliamente sus estrategias de rotación de cultivos e inventó cientos de usos para estos cultivos alternativos incluyendo el primer queso no lácteo a base de soya. Los métodos de rotación de cultivos se hicieron más comunes y ayudaron a restaurar tanto el suelo como a las personas que dependen de él. Carver decidió estudiar ciertas plantas incluyendo el cacahuate por su capacidad única de enriquecer la tierra. Pero muchos biólogos se enfocan en una sola especie. No por lo que las hacen excepcionales sino por lo que comparten con otros seres vivos. Y así pueden entender mejor cosas como las enfermedades y la evolución. Con ustedes... Los organismos modelo. Son los supermodelos de la ciencia. Son las especies más estudiadas de todo el planeta para entender sus procesos biológicos porque estos procesos también se aplican a otros organismos. Y sí, a veces aparecen en las portadas de las revistas. Ratones y ratas han sido estudiadas en el laboratorio por más de 100 años y aún siguen a la moda. Pero otros modelos aparecieron recientemente y están arrasando en el mundo de la biología. El pez cebra con sus rayas clásicas se ha convertido en favorito ya que son fáciles de mantener y compartimos más del 70% de nuestros genes con ellos. Los nemátodos, gusanos diminutos y transparentes que puedes encontrar en tu compost son modelos ideales ya que se crían fácilmente en una placa de Petri. Las moscas de la fruta, majaderas que son, nos enseñan muchísimo acerca de la biología. Y en laboratorios alrededor del mundo, Arabidopsis se ha convertido en la planta modelo para toda ocasión con su tamaño pequeño y su crecimiento rápido. Los organismos modelo tienen que ser fáciles de criar o cultivar, fáciles de mantener y deben poder manejarse aunque sean muchos. Aunque el rinoceronte es interesante, es poco probable que modelen la pasarela científica. Como sujetos de laboratorio ideales, los organismos modelo ayudan a las personas que se dedican a la biología a entender otras formas de vida, incluyendo a los humanos. La ciencia nos dice que los seres vivos compartimos un ancestro común, así que tú compartes algo de material genético con cada girasol, elefante y zeta que ha existido. Como hasta los nemátodos comparten algunos genes con los humanos, podemos estudiarlos para entender mejor las enfermedades en los humanos. Y aun cuando los organismos modelo nos pueden ayudar a entendernos a nosotros mismos y a la vida que nos rodea, no pueden responder todas las preguntas que nos hacemos. Porque no hay mucho que un ratón de laboratorio nos pueda decir del comportamiento y la fisiología de un caimán. Y a veces se puede elegir estudiar un organismo porque es realmente apropiado para una pregunta en particular. Por ejemplo, las tortugas no son tan fáciles de mantener en el laboratorio como los peces cebra, pero parte de su tejido blando se transforma naturalmente en hueso a medida que crecen sus caparazones. Así que las tortugas son ideales si te interesa saber cómo un tipo de célula se convierte en otra, aunque haya que ir despacito. Así que las personas que se dedican a la biología se pueden encontrar estudiando la vida en todas sus formas, desde los nemátodos hasta los narvales. Trabajan desde sus computadoras, badeando en arroyos o en lo profundo de los archivos de museos y al timón de barcos de investigación. Y aunque los biólogos pueden abordar temas desde diferentes ángulos, comparten una curiosidad constante sobre la vida y sus procesos. Una curiosidad que pusieron al servicio de la recopilación de datos, la planificación de experimentos y el uso de organismos modelos para comprender mejor las enfermedades, la genética y cómo toda la vida está interconectada. La próxima vez veremos cómo la vida no solo está interconectada, también está organizada en capas diminutas como las de una célula y tan grandes como la totalidad de los seres vivos de la Tierra. Esta serie fue producida en colaboración con HHMI Biointeractive. Si eres educador, visita biointeractive.org para obtener recursos para el salón de clases y desarrollo profesional relacionado con los temas tratados en este curso. Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología que se hizo con la ayuda de todas estas personas amables. Si quieres ayudar a que Crash Course sea gratis para todos por siempre, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.